Bienvenidos a este concierto de piano clásico de Música de Llaneras en homenaje a Santa Bárbara. Y ahora hoy quiero compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, un poco de historia de la humanidad a través de este instrumento, del piano. Y cómo los músicos más importantes e incluyentes permitieron aportes esenciales para que hoy podamos escuchar salsa, erengue, corojo y disfrutar de más estilos musicales sin estos aportes que no se hubieran podido. En el siglo XVIII se compuso la pieza que voy a tocar a continuación. En el año 1704, hace 300 años, hace 300 años Colombia no existía. Hace 300 años este aparato no se había inventado todavía. Y este músico animal escribió su obra para Dios. Y su música se tocaba hace 300 años acá, en la catedral. En un instrumento parecido al piano del órgano. Que tenía tubos por cada una de las columnas y partes donde están ustedes. Y sonaba. Y era un sonido que quería reflejar el poder y la grandeza de Dios. Lastimosamente en esa época no existía la grabadora ni yo no. Pero gracias a los manuscritos y a las partículas musicales, pues tenemos la dicha de poder hacer una idea bastante cercana de cómo sonaba esa música. Para ustedes, el día de hoy, voy a iniciar una obra. Un arreglo de Johan Sebastian Bach. La tocada y fuga en Revenor. Bienvenidos a este concierto. Gracias. 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 Gracias.